Arrancamos las Galácticas del fin de semana con esta mano de Oscar Carnielo. ¿Qué hizo Oscarcito? Se equivocó de deporte, evidentemente. Bueno, al menos Capéza Ría después terminó fallando el penal. Galáctica también, esta chilena espectacular del Pulguita Rodríguez y la respuesta del arquero de Atlético Darío Capogroso. Lo pierde Iván Juárez increíblemente y el defensor de Atlético Tucumán sigue de largo como colectivo lleno y se lleva puesto el cartel de publicidad. Fantasía de Jonathan López, qué lindo tuvo, qué lindo ñoca que metió el pibe de Chajarí. En Sunchales, donde la gente de 9 de julio fue con todo, Girard perdió este gol increíble. Un blooper, ¿no? Dentro del área chica termina fallando para no ser menos en el complemento. El 9 perdió una similar con Ibáñez y esta atajada de Iván Baigorria. Inexplicable realmente. Fantasían el enganche del virtuoso Cristian Devalis que después estaba muy fastidiado con la actuación del árbitro. Lo mismo que Eduardo Mañín, que así vivía el partido con gran intensidad. Ni les cuento de este hincha que estaba frenético, estaba como loco con el juez del partido. El nerviosismo era justificable porque el árbitro no vio, por ejemplo, esta piña terrible de Memo Torres sobre Patulo Cristian Gómez. Ese arco estaba maldito. El domingo por la tarde en Sunchales, primero el brujo Mauro Villalba con ese cabezazo. Y el travesaño salvaba a Libertad de Sunchales. El mismo poste que después le negó que esto sea un golón de Memo Torres. No podía faltar esta perla, esta joya de Pachi Saurralde y por eso se lo quería llevar para su casa como a un bebé. Patricio Concilio. Fantasía, pura jerarquía, talento de Matías Padilla que en este movimiento de fútbol 5 se carga a 4 jugadores de Benur. Pero sería magnífica la respuesta de Federico Taborda que después explíquenme cómo hizo para sacar esta bocha. Fíjense en la potencia del remate. Hasta en cámara lenta va rápido y sin embargo el 1 de Benur, que ya es una confirmación y no una promesa, logró sacar al córner, atento y enchufado anticipó bien de cabeza en esta y en la que se equivocó tuvo la rapidez suficiente para enmendar el error. Y hasta barrió como un defensor notable, lo de Taborda. El ogro, Rodrigo Libera mete, Caño mete, túnel ductilidad en el manejo de la pelota de la bestia, pero también potencia para empujar con todo a Giovenale que casi mata a su compañero, el arquero Cluster. Ahí está el topetazo terrible y después el capitán de gimnasio de Concepción que quedó muy enojado y caliente con el 9 de Benur. Enojado y caliente también estaba todo el equipo del lobo entrerriano que comenzó a repartir y a pegar de lo lindo, aprovechando la pasividad del árbitro Fabián que no expulsó a ninguno. Cuesta creer, ni le mostró a Padilla la segunda amarilla por esta falta, ¿no? Bochornoso realmente lo del árbitro. Y cerramos con la diosa del día, esta rubia zunchalense que atrapó la atención y la mirada del gran Tati Saavedra que como siempre estaba bien ubicado, con una gran perspectiva negro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!